Estás viendo Telemicro Internacional. Nosotros tenemos deudas con el Banco de Reservas. La CDEE tiene deudas superiores a los 3 mil millones de pesos con suplidores y organismos del Estado, revela Rubén Vichara. Mientras que el presidente Danilo Medina califica de estructural la crisis energética y promete resolverla. El presidente Medina retorna esta tarde luego de su exitosa gira por Estados Unidos y en la ONU. Legisladores esperan que el gobierno someta el presupuesto de 2013 en el plazo establecido en la ley. El superintendente de bancos favorece la regulación de las tasas que se cobran por las tarjetas de crédito. Diferentes instituciones en la sociedad civil repudian los cambios introducidos al Código del Menor. ¿Pueden nuestros seres queridos realmente descansar en paz? Y en esta emisión presentamos la primera parte de tres reportajes de Leighton Mejía sobre los cementerios. Leighton Mejía. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en esta primera entrega de Noticias Telemicro. Y como siempre, es un placer para Rafaelina Bisonoian y Tejada, esta servidora, poder informarles en esta hora. Muchísimas gracias por la sintonía. Todo sucede, sobre todo, aquellos personas que siempre almuerzan con nosotras a esta hora para informar. Iniciamos de inmediato con las noticias. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales reveló que acumula una deuda superior a los 13 mil millones de pesos con suplidores y organismos del Estado. Rubén Bichara, vicepresidente de la CDEE, advirtió que las deudas encontradas con generadores eléctricos y suplidores ejercen una fuerte presión en la presente gestión. Leighton Mejía nos cuenta más. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, a través de las distribuidoras de energía, acumula deudas con suplidores privados por 70 millones de dólares y otros 280 millones de pesos con organismos del Estado. De los 70 millones de dólares, Rubén Bichara informó que hay un monto de 51.80 millones de dólares que están vencidos. Nosotros tenemos deudas con el Banco de Reservas que rondan los 300 millones de dólares en este momento, entre ignoración y préstamos. Estas deudas son independientes a las acumuladas con los generadores privados que la CDEE estima terminarán este año por encima de los 1.100 millones de dólares. Aunque las pérdidas son un elemento fundamental en la recuperación, debo confesarles que en este momento y con la magnitud de la crisis que hay, si nosotros pusiéramos las pérdidas en su nivel óptimo, apenas llegaremos a la mitad de la solución del problema. Bichara informó que los acreedores de la CDEE son los ayuntamientos, la Comisión Nacional de Energía, el Organismo Coordinador del Servicio Eléctrico, la Procuraduría General de la República y la Superintendencia de Electricidad. El vicepresidente de la Dependencia Estatal informó que la deuda de Ede Sur llega a 24.75 millones de dólares, la de Ede Este en 25.1 millones de dólares y la de Ede Norte a 18.41 millones de dólares. Bichara dijo que la profundidad de la crisis encontrada en la CDEE es superior a lo imaginado y complica resolver los graves problemas que afectan a la empresa, pero dijo que el gobierno trabaja en la búsqueda de soluciones definitivas. Leighton Mejía, Noticias Telemico. Y refiriéndose a este tema, precisamente el presidente Danilo Medina calificó el problema eléctrico como un mal estructural que deberá ser resuelto en su gestión gubernamental. Hablando desde Nueva York, el mandatario advirtió que la crisis eléctrica representa una carga pesada para el presupuesto de la nación. En otro orden, el jefe de Estado reveló que estudia varias propuestas para la reforma fiscal de parte del Fondo Monetario Internacional de los Técnicos del Gobierno y del Sector Privado. Con relación a la corrupción, precisó que no le corresponde perseguir a los corruptos debido a que en el país hay separación de los poderes del Estado. Medina dijo que tiene el compromiso de encabezar un gobierno ético. En tanto, el presidente Danilo Medina retorna esta tarde al país luego de su participación en la edición número 67 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y cuyo discurso sobre la pobreza causó buena impresión en todos. Soy John Hernández con más detalles. En apenas cuatro días y con una reducida comitiva, el presidente Danilo Medina en su primera visita a la ciudad de Nueva York en calidad de presidente siguió marcando diferencias e iniciando éxitos en el campo diplomático. Y con eso lo ratificó el discurso sobre la pobreza y la forma de combatirla ante la Asamblea de la ONU. En el discurso ratificó sobre sus planteamientos de la pobreza y las prioridades que tendrá el gobierno que encabeza. Esta visión fue elogiada por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Las inversiones en el desarrollo de sistemas de educación y de salud con calidad y universales, la producción social universal, el acceso a puestos de trabajo y ambientes residenciales dignos, la seguridad personal de los bienes, entre otras, constituyen elementos esenciales para ampliar las capacidades y oportunidades de las poblaciones empobrecidas. Durante su visita a la ciudad de Nueva York, Medina tuvo importantes encuentros entre estos con el presidente estadounidense Barack Obama y su secretaria de Estado Hillary Clinton, también con la directora ejecutiva de la CEPAL Alicia Barsena, con el presidente del BID Luis Alberto Moreno y el presidente colombiano Juan Manuel Santos, con quien conversó sobre asuntos bilaterales. Pero el presidente Medina también tuvo durante su corta y apretada agenda, tiempo para reunirse con los suyos y lo hizo en el mismo corazón donde residen, la escuela Salome Ureña, a quienes le pidió que retardaran un poco el regreso. Algo que quedó a juzgar por el discurso de Danilo Medina en la ONU, es que durante su gobierno la economía estará al servicio de la gente. Se debe destacar que por primera vez en la historia, un presidente dominicano interviene en la sesión inicial de este tipo de reuniones del organismo internacional. John Hernández, Noticias Telemicro. Y bien, ahora cambiamos de tema. El Poder Ejecutivo no ha enviado a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto del próximo año, que según la Constitución tiene un plazo máximo hasta el primero de octubre para apoderar a los legisladores de la pieza. Cris Lady Durán se ocupa del tema. Sin embargo, los legisladores confían en la agilidad del presidente Danilo Medina a cinco días del depósito de la pieza. Le hemos dado la confianza al presidente Danilo Medina en ese esfuerzo que está haciendo por aupar un consenso a nivel nacional entre todos los sectores de la sociedad dominicana. Que nosotros no previmos que cuando un gobierno se inicia en la reforma constitucional pasada, no tuvimos la previsión de dar un plazo un poquito más flexible. No creo que va a haber mayores situaciones aquí como lo ha habido. Es un presupuesto para que el gobierno del presidente Medina inicie su cuatrenio. Otros congresistas están preocupados por la lentitud del Poder Ejecutivo y ponen en tela de juicio que la pieza sea enviada en el tiempo establecido. Se está tratando de consensuar una reforma y es muy corto el tiempo para lograrlo. Por lo que nosotros entendemos que quizás nos va a llegar al primero de octubre. Que no será enviado porque hay una serie de situaciones que todavía meritan ser discutidas, como el pacto fiscal que el presidente Danilo Medina necesita hacer o subal con sectores de la sociedad civil. Legisladores han hecho la observación de que si el proyecto de presupuesto es sometido después de la fecha que establece la Constitución, es decir, el primero de octubre, corre el riesgo de que sea modificado con la mayoría simple del total de la matrícula. Debiera tomarse esa parte en cuenta porque hacer un presupuesto en dos meses no es tan fácil. Elaborar un presupuesto en ese tiempo cuando se va a iniciar un gobierno, desde el 16 de agosto hasta el primero de octubre. Coinciden en que hubo un error, la modificación a la Constitución al no otorgar un plazo mayor al nuevo presidente para formular el presupuesto. Cris Leidy, Durán Noticias, Telemicro. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, confirmó que a las cuatro de la tarde de hoy se reunirá con el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, para dirimir en torno al impasse entre los legisladores que se acusan de engavetar los proyectos de ley. Debe prevalecer, no obstante, diferencia de criterio, la armonía entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados para que podamos continuar esa gran labor legislativa a favor del país que estamos desarrollando. Aunque existan algunas divergencias, eso es también fruto de la democracia. Creo que hay que regularizar eso y creo que los dos presidentes comenzaron ya para tratar de agilizar esa aprobación y que realmente no se quede un proyecto, una legislación, una propuesta. Los diputados acusaron el pasado jueves al Senado de la República de engavetar los proyectos que se aprueban en la Cámara Baja porque a su juicio muchos legisladores van allí a figurar. Esto ha generado un dimi-diret entre los legisladores de ambas cámaras que se acusan mutuamente de que los proyectos perimen, aun cuando son iniciativas de gran interés nacional. Y bien, nos vamos a la pausa y cuando regresemos, miembros de la sociedad civil y educativa se oponen a aumento de penas al Código del Menor. Conozca los detalles tras la pausa.